Me voy pa' los cerros altos A llorar a solas lejos Pa' ver si se apone el dolor Su voz, su voz En los ranchos que me dieron Atrás, las nubes muy cerca están ya Pa' ver si se apone el dolor Su voz, su voz Me voy pa' los cerros altos A llorar a solas lejos 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 A llorar a solas lejos